Pero bueno, a ver, en este minuto, aquí, integrales, o sea, hay pocos cálculos en mates que me pongan más cachondo que las integrales, va en serio, o sea, me encantan, básicamente, con vosotros, con los de social, no tanto, pero eso es aburrido de cojones, y no hay ni trigonométricas, ni hay racionales, ni hay por partes, ni siquiera hay por cambio de variable que no me gustan tampoco, pero bueno, es como que, o sea, me da, es como, fuera, no me gusta, no, 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 I don't like, baby, pero bueno, entonces, pues primero tenemos que definir una integral, una integral es un cálculo, es un cálculo, eso para empezar es un cálculo, el cálculo se llama integral, y el resultado de la integral se le conoce como primitiva, todas las propiedades de las integrales, las tienes aquí, vale, aquí, aquí, ¿quién está antes que tú? ah, sí, ah, yo digo, es que, es que estoy buscando a los morosos, ¿vale? porque, o sea, cobro la mitad de lo que debería, o sea, no lo sé, yo luego miro a mí y yo digo, esto no, no, aquí, 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 hay gente que no me paga, o sea, no, no sé, entonces, pues, entonces, pues, ¿qué está diciendo yo? que se me ha pirado la cabeza, ah, sí, 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 entonces, eh, bueno, entonces, pues eso, nada, déjame que se me ha pirado la cabeza, eh, aquí están todas las propiedades de las integrales, y, eh, ¿qué es una integral? bueno, pues una integral es el cálculo contrario a la derivada, es decir, si yo cojo, ¿vale?, si yo cojo una función, ¿vale?, una función, ¿vale?, muy simpática, y yo ejerzo sobre esta función una derivada, es decir, yo derivo esa función, ¿vale?, yo la derivo, ¿vale?, la derivo, por lo tanto, yo tengo, yo hago la derivada de f de x, ¿vale?, esto está fatalmente escrito, pero bueno, da igual, y yo de aquí tengo, madre mía, aquí alguien me pide un pico, ¿vale?, pues yo tengo f prima, prima, ¿vale?, prima, no es que sea prima, ya, pero bueno, da igual, así sea, entonces, pues, yo tengo este, este resultado, ¿vale?, ¿qué ocurre si yo cojo y hago la antiderivada, es decir, la integral, ¿vale?, si yo hago la integral de esto de aquí, la integral de la función derivada, ¿vale?, ¿qué es lo que me da?, lo contrario, es decir, la función principal, ¿vale?, no vale, vale, y le añadimos aquí una más constante, que ya entraremos en por qué, ¿bien?, es cómo coger y decir, yo tengo un 2, vale, pues le subo un 1, me queda, pues le restas un 1, me queda lo mismo, cojo un 2, vale, pues le multiplico un 3, ¡ah!, pues le divido un 3, ¡ah!, me queda lo mismo, ¡ah!, sí, entonces, yo cojo un 2, lo elevo a 3, ¡ah!, le hago la raíz para el, ¡ah!, digo la raíz para el, ¡ah!, se queda 2 también, ¿vale?, es como lo mismo, es entre comillas lo mismo, ¿vale?, entre muchos, o sea, vamos a ver, o sea, ¿vale?, porque esto es cálculo aritmético y esto es cálculo diferencial, es decir, las diferencias son bastante grandes, pero bueno, ¿me sigues?, bueno, pues entonces, 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 ¿sabes lo que pasa?, ¿sabes lo que pasa?, que eso es lo primero que tenemos que saber nosotros, ¿qué es un integral?, la integral es justo lo contrario que la derivada, por lo tanto, realmente, no necesitas, no necesitas saberte ninguna formulita nueva, si sabes derivar, integrar, será relativamente sencillo, ¿vale?, pero no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, es decir, la derivada, tú vas derivando, ¡pah, pa, 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 y te sale la derivada! Tú vas integrando y no te va a salir una mierda, ¿vale?, o sea, tú tienes que ir a buscar, tú tienes que buscar y prepararla e integrar. las primeras son todos fáciles y nada, está encantada, te la vomitan en la cara y tu integral, ¡pum! y te la dan, ya está pero integrales potentes, integrales bonitas, ya no, ya no te dicen ya no es como coger y derivar, que vas derivando y la sacas, ¿vale? puede ser más larga, más corta, lo que tú quieras, ahí tiene las propiedades las integrales, no, las integrales de bien, las integrales de guay pues las vas a tener que preparar, ¿vale? las vas a tener que preparar pero eso no significa que sea demasiado, si sabes derivar bien, es decir, si tienes fluidez derivando se ven y se pueden calcular de una manera bastante sencilla y esto es como todo al principio, derivamos como niños pequeños, ¿vale? como niños, ¡ah! uno, dos, tres, cuatro y cinco, ¿vale? que no sabían ni sumar y luego pues cogen la agilidad y ya saben sumar, ¿vale? pues pasa lo mismo y hay que practicar mucho, hay que practicar un montón, ¿vale? pero un montón y también hay algunas propiedades que tenemos que interiorizar que tenemos que, entre comillas, sabernoslas, ¿vale? no las tenemos que saber pero la gran mayoría ya las sabemos, ¿vale? porque es justo exactamente lo contrario de la derivada, ¿vale? a excepción justamente de la primera propiedad la primera propiedad es la más extraña, la más diferente a la propiedad de donde sale es decir, por ejemplo, vamos a pensar, piensa que es lo contrario, ¿vale? si yo tengo, por ejemplo, la integral de cero esto, ¿qué será? su primitiva, ¿cuál será? es decir, el resultado de la integral, ¿qué será? un número cualquiera, ¿vale? un número cualquiera, pues yo qué sé pues acá, un número, ¿por qué? porque la derivada del número es cero, ¿no? sí entonces, pues, la integral de cero será un número cualquiera, ¿vale o no? vale ¿bien? ¿me pillamos? sí, sí ahora, si yo tengo, por ejemplo, la integral de un número cualquiera vamos a poner n, diferencial de x ¿esto qué será? esto será, ojo, esto será n por x y ahora, ojo más k, ¿vale? siempre hay que poner la constante ¿vale? siempre hay que poner la constante después de hacer el cálculo de la integral ¿por qué? porque si tú tienes esto, por ejemplo, 3x más 1 ¿vale? y tú derivas esto, es decir derivas esto, ¿qué te queda? la derivada de 3x más 1 es? 3 muy bien si yo integro, ¿vale? integro el 3 si yo hago la integral de 3, diferencial de x ¿vale? a mí esto me dice que me queda 3, ojo, x ¿vale? ah, ¿y el 1 qué? tengo que dejar constancia constante es un chiste muy malo pero tenía su gracia luego ¿vale? tenemos que dejar constancia de que ha podido haber en algún momento de su vida una constante, un número ¿vale? por eso tengo que dejarlo por eso tengo que poner la constante ¿bien? sí ¿qué número? yo que sé, coño, a mí que me pregunta a lo mejor es cero, ¿sabes? yo que sé yo que sé, coño, no hay que dejar, hay que dejar, ¿por qué? fíjate que nosotros aquí hemos derivado 3x más 1 vale su derivada es esto yo integro, me da 3x pero ojo, que yo antes tenía un más 1 ¿no? y ¿qué? bueno, pues tengo que decir que podía haber habido ¿vale? bien o no por eso siempre aparece la puñetera más constante ahí que si se olvida selectividad es 0,5 menos ¿sabes? o sea es una puta mierda por suerte ya no hay integrales indefinidas en selectividad al uso o sea, por suerte no por desgracia porque las que nos integran a nosotros, ¿cuáles son? integrales definidas, cálculo de áreas ¿vale? que es aplicación directa de esto vale es decir, estas son las operaciones ¿vale? es como decirte ¿me entran derivadas en selectividad? no, derivadas no te entran en selectividad ¿vas a tener que utilizar derivadas? sí, claro vas a tener que utilizar derivadas para calcular por ejemplo el máximo o el mínimo de una función todo eso ¿vale? y si el decrecimiento, el crecimiento te vas a llevar ¿vale? pero no te van a pedir ¡ah! me está derivada no bueno, pues pasa lo mismo lo único que la verdad que yo echo en falta las integrales en selectividad mucho la verdad pero sí, sí te van a pedir calcula el área definida de esta función tendrás que calcular una integral ¿vale? pero no el cálculo en sí solamente ¿bien? entonces siempre destaca ya sabes de dónde viene ¿vale? entonces ya no sé de lo que estaba diciendo pero bueno sí, 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 vale entonces, pues claro si yo hago la integral de un número random la integral de 3 es 3x más la constante si es la integral de logaritmo neperiano de 7 es logaritmo neperiano de 7 por x ¿vale? por decir el número ¿vale? si es raíz de 2 pues raíz de 2 por x ¿vale? ¿me sigue eso? sí ¿vale? entonces ahora vamos a por la estas son subnormalidades ¿vale? son pendejadas por decir alguna la derivada de esto me da el número ¿vale? vamos a por la primera propiedad gordita ¿vale? la que está ob... no, no, no ves a nombre está, está, está ahí está golfa está golfa ¿vale? tenemos esta propiedad que nos dice pues yo tengo aquí u prima por u elevado a n diferencial de x bueno pues esto esto de aquí es u elevado a n más 1 partido n más 1 más la constante ¿vale? y tú ves esto y dices me cago en tu muerto hijo de puta ¿cómo quieres que me acuerde de esto? te termines recordando ¿sabes? o sea y ahora bien es ¿y de dónde sale? bueno la demostración creo que aquí sí que te hice la demostración de la primera propiedad de las derivadas ¿vale? la de u elevado a n ¿vale? que es n por... no, no bueno no sé por ejemplo yo tengo esta función ¿vale? u elevado a n ¿no? ¿cuál es la derivada de esta función? n por u elevado a n menos 1 ¿vale? por la función derivada ¿sí o no? sí ¿vale? esto está golfísimo esto sé lo que te digo ¿no? bueno pues yo te voy a coger y voy a poner este chupa ¿vale? las tienes ahí de todas maneras ¿eh? las propiedades así que no te preocupes entonces pues yo voy a coger y voy a exponer esta esta función de aquí ¿vale? entonces pues yo voy a decir mira, escucha la derivada de u elevado a n más 1 ¿vale? ¿sí o no? ¿me sigues o no me sigues? sí, sí, sí perdón el cuello que esto lo tengo roto vale pues la derivada de una función elevado a n más 1 n más 1 para que me quede acorde a esto ¿vale? no es no es porque es simplemente porque si no la formulita cambiaría ¿vale? entonces pues es tipo que así pues queda más golfa entonces pues la derivada de esto ¿cómo me queda? bajamos el n más 1 ¿no? es decir bajamos esto ¿vieron o no? sí ¿vale? pues ahora por u elevado a qué? u elevado a n menos 1 es decir n más 1 menos 1 que es n ¿me sigues o no? sí por la función derivada ¿no? ¿segura? sí, sí, sí vale es increíble ¿no? vale pues ahora yo voy a coger ¿vale? y voy a pues hacer un poco el tapullo como siempre y voy a meterle aquí una integral la integral de la función derivada de u elevado a n más 1 ¿vale? ¿me sigues? ¿o no me sigues? es igual a qué? a la integral de n más 1 por u elevado a n por u prima ¿vale? o no vale me faltaría poner el de x o sea, diferencial de x y diferencial de x ¿vale? pero ya está ¿me sigues o no? si simplemente le he metido aquí un palo y un palo ¿vale? que esto cuenta en las malas lenguas ¿vale? yo esto de momento hasta esto es lo dicen mucho pero es como que esto viene de una s grande de superficie ¿vale? porque realmente lo que me calculan la integral es la superficie ¿vale? el área pero bueno es como que no sé no sé son teorías así un poco un poco raras ¿no? yo yo también tengo que decir que la asignatura de historia matemática en la universidad no la hice ¿sabes? era adaptativa en mi universidad era adaptativa y no la hice así que también entonces pues fíjate y ahora quiero que te fíjese una cosa mira la integral de una función derivada ¿qué era? la función ¿no? sí ¿me sigues? entonces ¿cuál es la función? esto ¿no? ¿sí o no? sí entonces esto queda como u elevado a n más 1 ¿no? porque la integral de la derivada se va ¿me sigues? y te queda esto ¿vale? y ahora esto ¿sabes qué pasa? que en las integrales ¿vale? tú puedes sacar numeritos y meter numeritos ¿vale? es decir es cálculo diferencial es lo mismo lo mismo que cuando tú derivas esto ¿vale? la derivada de 3x es lo mismo que 3 por la derivada de x ¿vale? o sea realmente tú sacas el numerito porque estamos en cálculo diferencial ¿me sigues? sí a esto creo que te lo expliqué de todas maneras ¿vale? entonces pues aquí n más 1 sigue siendo un número ¿no? entonces pues el n más 1 hago taca taca adiós hasta luego Mari Carmen ¿vale? la integral de u elevado a n por u prima ¿bien o no? entonces ahora este n más 1 ¿qué hago? pues está multiplicando a esta mierda ¿no? pues lo paso al otro lado dividiendo ¿me sigues o no? ¿sí o no? no, ahora no ¿esto? ¿esto qué está haciendo? ¿no está multiplicando a la integral? sí pues si está multiplicando ¿cómo lo paso al otro lado? dividiendo ¿sí o no? pero ¿por qué lo has sacado así y por qué sí? ¿qué lo he dicho? ¿no se pueden sacar numeritos en las derivadas? sí pues en las integrales también n más 1 es un número vale ¿sí o no? sí ¿vale? o sea si yo tengo por ejemplo la integral de 3x ¿vale? esto es lo mismo que 3 por la integral de x ¿vale? vale vale, sí, ahora ¿sigura? sí vale, entonces pues este n más 1 ¿qué hago? lo paso al otro lado dividiendo ¿bien o no? sí entonces bueno esperad y entonces ¿cómo me quedará? esto me queda u elevado a n más 1 partido n más 1 es igual a la integral de u elevado a n por u prima ¿vale? he quitado formalismos ¿vale? aquí no he puesto diferencial de x aquí no he puesto la pero sale de aquí ¿vale? vale pues quitada esta propiedad el resto de propiedades de las integrales es una vomitada pum de las propiedades de las derivadas o sea si tú coges y dices venga pues ¿cuál es la derivada del logaritmo neperiano de x? ¿vale? bueno, perdón el logaritmo neperiano de una función ahora sí es que tío se me traba la lengua loco ¿vale? pues ¿esto qué es? es u prima partido 1 1 partido la función por la función derivada ¿sí o no? la derivada del logaritmo neperiano ¿sí o no? si no sabes si ya te digo si no sabes derivar o te gusta derivar aquí estás acabada o sea tienes que saber derivar como una puta la de los logaritmos no me la sé pero la verdad a ver ya sé que el año pasado no hicisteis derivadas pues ahí coge vas y le reclamas al tonto de turno que tuviste ¿está? le coges y le pegas no pasa nada no a ver pero que sí que me lo hago pero derivar tienes que saber sí yo lo que no puedo hacer es invertir el tiempo en derivar no, no, no ¿por qué? pero bueno de todas maneras aquí las tienes ¿vale? las propiedades de las derivadas y las propiedades de las integrales entonces pues ¿qué pasa? yo aquí para demostrar de dónde sale pues mira yo hago la integral de coño la integral de la derivada del logaritmo neperiano de la función es igual a la integral de u' partido 1 ¿vale? me faltarían los de x y todas esas mierdas ¿vale? pero da igual entonces bueno a ver no da igual no entonces pues la integral de la derivada ¿qué me queda? la integral de la derivada me queda esto ¿no? sí entonces pues ¿qué pasa? que la integral de u' partido u ¿vale? es igual al logaritmo neperiano de u ¿vieron o no? ¿vale? ahora con los órganos diferencial de x y más la constante ¿vale? y es estas propiedades o sea realmente si te sabes las propiedades de las derivadas la de las integrales es justo lo contrario ¿vale? es justo lo contrario quitada la primera que hace un poco así las demás ¿vale? y que no te enseñen fórmulas de más o sea tú para ser para ser del social a ti con esta fórmula y esta fórmula ¿vale? con esta propiedad y esta propiedad ¡Vas que sobras! ¿vale? ¿Vas que sobras? porque trigonométricas no vais a hacer por desgracia para mí ¿vale? no vais a hacer por partes por desgracia para mí no vais a hacer la de la arco tangente ni del arco seno por desgracia para mí ¿vale? ya está si te enseñan una propiedad para calcular raíces le haces asiento a la cara ¿vale? porque para calcular raíces esta propiedad de la misma manera que para derivar raíz raíz cuadrada de x es x elevado a un medio bajamos a un medio tal 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 propiedad para... por aquí me había aprendido otra fórmula de mierda luego que otra que si es menos u prima partido u cuadrado algo raro así ¿vale? por aquí te la voy a tocar los cojones ¿vale? vale aprendemos a integral tengo que un pedo aprendemos a integrar bien ¿vale? pero con el mínimo de fórmulas ¿vale? que... no no lo siento mucho entra dentro de mis patrones de conducta no voy a hacer no, no, no ¿vale? y encima las dos las dos que vas a utilizar ya las puedes utilizar ¿por qué? porque están demostradas ¿vale? al menos tienes una idea de por dónde van los tiros ¿vale? demostrar para los matemáticos son palabras mayores están comprobaditas ¿vale? vamos a dejar que sabemos de dónde sabe ¿bien? sí entonces pues yo voy a coger y ahora pues voy a borrar ¿vale? lo borro adiós 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 y las integrares si no practicas adiós ¿eh? pero esto es tal cual la propiedad ¿vale? tal cual la propiedad la integral de u' por u elevado a n diferencial de x es igual a u elevado a n más 1 partido n más 1 más la constante ¿vale? vale una pregunta no tiene nada que ver ¿vale? ¿cómo te gustan más mis casas así? así así o así no sé la verdad es que me da igual la primera joder tío no puede ser ¿por qué? porque así es como las hacía antes no me gustaban y las he cambiado o sea la cambia esta y dice yo también las hago como la primera no sé es que la como que me ha dejado de gustar ¿sabes? no sé yo me sentío mania mía ¿vale? entonces pues vamos a coger la integral ahora de por ejemplo voy a poner 3 por x más 1 elevado a 5 diferencial de x ¿vale? y dices coño tío hemos empezado fuerte ¿no? ya tendrás tiempo de hacer facilitas en tu casa aquí nos fijamos tenemos que identificar ¿vale? tú ya sabes que va a ser por esta propiedad o sea tú sois de lo social no tenéis mucho más que investigar ¿sabes? no, no ya está o sea es que es eso ¿vale? no, no no, no a ver y esta que aquí ¿qué propiedad voy a tener que utilizar? no, no, no o sea ya es que ya la sabes ¿vale? porque tú piensa que los que los que aprenden a integrar bien ¿vale? con todo el respeto del mundo bueno no tampoco los tontos eh, eh eh los aprenden a integrar bien se ven la tesitura de qué y qué propiedad sé que tengo que aplicar la que se parezca más y a veces la que se parece más es la que menos hay que utilizar ¿sabes? o sea que te la pueden colar doblada por cinco lados y tienes que tienes que ir probando y tienes que ir mirando puedo hacer esta propiedad puedo hacer esta otra propiedad probar por aquí probar por allá bueno en fin entonces yo me doy cuenta aquí que yo tengo un 3 multiplicando a esto ¿vale? y que yo este 3 no me lo voy a querer no lo voy a querer demasiado ¿por qué? porque si te fijas digo uy, uy, uy mira, mira, mira esto, mira esto ¿vale? te fijas en esto ¿vale? ¿sí o no? sí esto es lo que tú tienes que conseguir si esto se cumple yo puedo aplicar esto si esto se cumple puedo aplicar esto si esto no se cumple no puedo aplicarlo ¿vale? entonces yo digo bueno pues ¿cuál es mi función principal? ¿cuál es mi u? bueno pues mi u tiene pinta de que va a ser esto ¿a que sí? sí vale entonces mi u es x más 1 ¿bien o no? no x más 1 elevado a 5 x más 1 ¿vale? entonces ¿cuál es la derivada de x más 1? 1 en mi pueblo en el tuyo y en el de todos lados ¿vale? y en el del Nordin también ¿vale? entonces pues yo aquí tengo aquí este debería de ser mi u prima ¿no? este tendría que ser mi u prima ¿vale? este es mi u y esta es mi n ¿no? sí, sí vale la u prima es no, no aquí no no, no no es lo mismo aquí no aquí no es lo mismo entonces ¿tú qué es lo que quieres aquí? tú lo que quieres aquí es un 1 ¿a que sí? sí entonces si tú quieres un 1 tienes que darle ahí un 1 ¿vale? ¿cómo? eso ya te las ingenias tú ¿vale? haces algo ¿vale? pero ahí tiene que haber un 1 ¿qué sabemos? ¿podemos sacar fuera numeritos de las integrales? sí podemos sacar cosas fuera de las integrales claro que sí entonces si saco el 3 ¿qué me queda adentro? un 1 multiplicando ¿no? ¿me sigue? entonces pues ahora esto el 3 ¡hasta luego! entonces ahora x más 1 elevado a 5 diferencial de x ¿bien o no? ahora ¿la derivada de x más 1? 1 ¿no? ¿tengo el 1? claro aquí hay un 1 multiplicando ¿no? ¿sí o no? esto es lo que yo le explicaba a los niños pequeños cuando yo iba a segundo de eso y a ver gilipollas que aquí es como si hubiese un 1 multiplicando un 1 dividiendo un 1 elevando y la raíz aunque no exista de 1 ¿vale? ¿de verdad? tengo que dar por eso por eso x más x es 2x gilipollas ¿vale? que no te enteras payaso ahí si tienes una zanahoria y sumas otra zanahoria ¿cuántas zanahorias tienes? 2 zanahorias tonto ya está luego le cogía la cabeza se la metía en el retrete y ya está mejor no seas profe mejor no seas profe que sí y que estoy siendo tonta entonces ahora x más 1 ¿vale? ya la puedo aplicar ¿ya se cumple todo? sí entonces puedo aplicar la propiedad ¿no? sí este 3 que no se te olvide 3 por y ahora aplico es decir u ¿cuál es u? x más 1 muy bien elevado a qué? a n más 1 ¿no? n que era 5 ¿no? sí pues ahora n más 1 que será 6 ¿no? partido ¿qué? 6 muy bien más la constante ¿bien o no? sí como constante le puedes poner c, k, ave maría purísima lo que te dé la gana normalmente se le pone c yo suelo poner k pero como mis k no me gustaban pues entonces empecé a poner c y ahora que estoy reformando mis k pues venga pues voy a volver a poner k es que no me gustaban no me gustaban mis k entonces pues ahora esto simplificamos y nos queda como x x más 1 elevado a 6 partido en este caso 2 ¿no? ¿bien o no? sí pues aquí la tenemos ¿vale? vale y esta es nuestra integral y hay que simplificarlo ¿qué coño va a simplificar aquí? no, ahí no en plan la deriva claro sí, sí, claro por supuesto en las derivadas también hay que simplificarlo todo en las integrales una va a ser menos por supuestísimo ¿vale? por supuestísimo te voy a decir otra cosa ¿vale? y esto es importante very important baby si no sabes si la has hecho bien la derivas derivas la función y si te da eso la has hecho bien si no te da eso no la has hecho bien o o o que habrá que redecorar un poco la expresión ¿vale? a lo mejor sí que es la misma expresión ¿vale? pero pero no está puesta de la misma forma ¿vale? porque porque x ¿sabes? es entre comillas entre muchas comillas es voy a poner que es ¿vale? muchas veces se simplifican las raíces ¿sabes lo que te digo? sí, sí vale, que esto es mentira que esto en realidad esto es más menos 1 más menos x pero bueno bueno, a ver ya te he vuelto a mentir ya te he vuelto a mentir esto es el valor absoluto de x te he mentido pero bueno me lo había pedido vale aquí hay demasiadas matizaciones hay demasiadas peleas así que te puedes pegar pero bueno no pasa nada ¿vale o no vale? sí vale pues otra por ejemplo más sencillita ¿y si quieres encontrarla acá? si quieres encontrar no, no, no no vas a poder encontrarla acá no no vas a poder encontrarla acá a no ser que te digan por ejemplo que esta función pasa por un punto determinado ¿vale? entonces ya sí que la vas a poder sacar ¿vale? pero si no, no o sea, la k la k tal y como hemos estipulado ahora el cálculo de primitivas no vas a poder sacar la k nunca ¿vale? la k se queda ahí y listo ¿vale? simplemente es para dejar el recuerdo lejano de que pudo haber existido una constante en algún momento remoto de la historia de la vida entonces pues yo tengo por ejemplo ahora la integral de x elevado a 7 más 3x más 1 ¿vale? y bueno, vale y esto bueno, a ver, a ver esto y the same for derivates babies ¿vale? o sea aquí no me toquen los cojones que es lo mismo coño ¿vale? se separan pues la integral de x elevado a 7 diferencial de x más la integral de 3x diferencial de x más la integral de 1 diferencial de x ¿vale? que el 1 no tenía ya falta ponerlo pero bueno ¿vale? 1 vale ¿sí o no? vale entonces ¿cuál es la integral de 7 elevado a x? bueno pues yo tengo mi u mi u es x ¿no? ¿sí o no? sí vale, ¿cuál es la derivada de x? todo 7x entonces tonta ¿cuál es la derivada de x? ah, 1 vale, entonces ¿cuál es la derivada de x? tengo aquí el 1 sí mira que te he dicho lo he dicho, ¿eh? lo he dicho lo he dicho que está en 1 yo, no, no, no pero lo he dicho la u es esto no x, no es esto ¿vale? vale la u es lo de dentro sí, sí esto es la n vale y tú ya lo primero ya estabas cagando ya estabas cagando pero ¿a qué te lo esperabas? claro, hombre sí, por favor sí, mi madre o sea, por favor ¿cómo no me lo iba a esperar? ¿vale? pero bueno no pasa nada yo te quiero igual entonces pues yo ya tengo aquí mi u eso mi uno perdón mi u prima sí entonces puedo aplicar la propiedad yes puedo aplicar la propiedad por lo tanto ¿cómo será mi problema? pues x elevado a 8 partido 8 muy bien ¿sí o no? sí ahora, más ¿esto qué hago? ¡uy! este 3 me sobra fuera ¿cuál es la derivada de x? 1 muy bien entonces si tengo aquí la u tengo aquí la u prima perdón sí entonces esto será más 3 por x elevado a 2 partido 2 muy bien y ahora más la integral de 1 es el menos piensa que tu resultado cuando lo derives te tiene que dar 1 1 la derivada de 1 no da 1 x x la derivada de x da 1 por lo tanto está perfecto ¿vale? vale ¿vale o no vale? ¿sí o no? sí vale esto esto no hace falta que lo escribas lo puedes hacer directo y esto no se simplifica ni nada que con ello va a simplificar aquí no puedes tocarlo o sea, juntarlo ni lo conté ni nada ¿vale? esto lo deja así ¿bien o no? sí segura vale por ejemplo ahora vamos a tener pues mira me voy a columpiar 3 pueblos ¿vale? y voy a tener esto de aquí ¿vale? y tú dices ¡ah! ¡qué complicado! ¡esto es súper complicado! y yo te digo no, no es complicado tú tienes la capacidad de poderlo hacer con los ejemplos que hemos puesto antes ¿vale? tú ya te puedes hacer una idea de cómo vamos a poder elaborar y hacer esto ¿vale? lo, porque es lo mismo es feo sí es feo es feo pero es que a ver los feos también tienen derechos no todos van a ser tan pibones tan sexy y tan guapos como nosotros ¿vale? no pasa nada hay que aceptarlos a todo el mundo ¿vale? hay gente fea hay gente tonta hay gente rara y luego se llego también entonces pues vamos a coger y decimos bueno, esto ¿qué pasa? que esto es exactamente lo mismo que esto mira, fíjate 3 por esto no es lo mismo que x más 5 elevado a un tercio sí de puta madre ¿no? vale entonces ¿no está en el denominador esto? vale entonces 1 partido x elevado a un pepino no es lo mismo que x elevado a menos un pepino o sea menos un pepino o sea menos pepino ¿vale? ¿sí o no? vale entonces esto no será lo mismo que esto sí ¿segura? sí, sí, sí vale entonces ahora te voy a decir una cosa mira esto de aquí no es n esto no es u sí y esta no es mi supuesta u prima que de u prima no va a tener nada porque ¿cuál es la derivada de x más 5? 1 vale tengo el 1 1 a tomar por culo fuera ya está ya lo tengo ¿no? sí ahora puedo aplicar la propiedad por supuesto 3 por x más 5 elevado a menos un tercio más 1 partido menos un tercio más 1 ¿vale? más la constante obviamente y tengo que hacer las operaciones menos un tercio más 1 ¿qué son? 2 tercios muy bien muy bien esa mi niña entonces ahora ¿tenéis? yo te voy a decir una cosa estas estas es de cabeza a principio el curso conmigo no los hacías ¿eh? sí o sea no no te lo puedo asegurar no sé sumar fracciones y coge la calculadora así ¿yo qué haces? entonces ahora esto es 3 por x más 5 elevado a 2 tercios ¿partido qué? partido 2 tercios ¿bien o no? sí y ahora fíjate este de aquí abajo para arriba ¿vale? y ahora esto lo convertimos en una raíz por lo tanto esto es 9 multiplication x more 5 no cállate gilipollas raíz cúbica de este miedo partido 2 ¿vale? ¿o no vale? sí más la constante ¿bien o no? sí vale pues ya la tenemos hay una cosa dime que nuestro profesor cuando va a sacar el 3 en este caso le pone un tercio sí espérate espérate que ahora voy a eso ah vale no 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 hace no hace nada raro lo único que no os explica por qué lo hace ya vale eso es muy normal eso es muy común en los profesores de mates de instituto así que que de matemáticos tienen lo que yo de profesor de inglés ¿vale? y ya está pero no pasa nada ya está o sea o sea a ver que puedes ser muy buen profesor de matemáticas sin ser matemático ¿eh? eso no o sea eso que que os quede bien claro una persona cuando las cuando las cosas se hacen con amor y con pasión da igual lo que seas lo vas a hacer mejor que una persona que que sea jiriboyas un payaso a veras por qué eso sucede o será en los casos siguientes o en los casos siguientes no o sea no es que sea un ejemplo así yo voy a tener pues por ejemplo la integral de 5 por 4x más 3 elevado a 4 ¿vale? bien o no entonces ¿qué pasa? que yo cojo y creo bueno pues mi función principal es 4x más 3 ¿no? sí vale ¿y cuál es mi derivada? 4 ¿no? bien ¿qué pasa? que yo aquí no 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 tengo un 4 no tengo un 5 te jodes ¿sabes? pues te jodes básicamente bueno yo te voy a hacer una pregunta ¿te acuerdas que te he dicho que x es ¿vale? ¿eh? ¿súper? ¿eh? sí pues te voy a hacer otra cuestión ¿esto es lo mismo que x? sí ¿sí, no? sí ¿estás segura, no? sí perfecto no, no, no está bien ah, vale está bien, está bien está bien si te haces dudar no, no, no tú tienes que estar segura de tus argumentos ¿vale? sí y si te has equivocado pues entender por qué te has equivocado ya está yo me equivoco todos los días all the days me equivoco siempre always entonces pues mira, todo fíjate ¿vale? de que si yo aquí esto el cico no el cico yo adiós ¿vale? que puedo sacar cosas las puedo sacar las puedo meter como me salga un poquito de pito básicamente entonces pues yo no quiero o sea, lo que no puedo hacer es alterar es poner algo porque a mí me dé la gana yo tengo que hacer algo que al menos me quede ¿cómo decirlo? que a mí me quede equivalente es decir que yo cuando haga esa operación no me esté alterando la expresión ¿vale? que sea la misma expresión básicamente ¿vieron? como lo que he hecho aquí o sea, x es lo mismo que 3x partido 3 ¿vale? ¿por qué? porque 3 por 3 digo 3 partido 3 es 1 y es realmente multiplicado por 1 ¿vale? ¿qué es lo que necesito? un 4 ¿no? vale claro terminarás haciendo lo que hace tu profe y lo que yo también lo hago ¿vale? pero el por qué se mete un número y se saca dividiendo o se mete dividiendo 1 y se saca el otro multiplicando es por esta razón yo aquí voy a multiplicar un 1 de forma que sea 4 partido 4 ¿vale? 4 partido 4 es un 1 ¿verdad? sí entonces ¿lo puedo multiplicar aquí? sí puedo o sea, de hecho de hecho es que si quito el 4 partido 4 es exactamente lo mismo 4 partido 4 es lo mismo que 1 por lo tanto yo no he cambiado nada o sea, tú fíjate que antes aquí había un 1 ¿no? ¿vale? 1 y lo he cambiado por un 4 partido 4 es que lo mismo ¿vale? lo único que yo que sé un árbol pero tiene más guinadas me has puesto ahí un lucecitas lo que sé pero un árbol ¿vale? entonces use de cerebro ¿vale? use de cerebro esto de aquí yo 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 a veces flipo con la vida ¿no? esto no es lo mismo que un 4 digo un 4 por 4 sí ¿sí o no? sí vale entonces entonces yo te voy a hacer una pregunta este esto esto no es un número entonces ¿no lo puedo sacar fuera? sí claro no de la misma manera que yo he sacado el 5 ¿verdad? sí no es nada raro es muy fácil entonces ¿esto cómo me queda? 5 partido 4 ¿no? ¿sí o no? sí ¿segura? sí 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 entonces ahora ya tengo la derivada adentro no he hecho nada raro ¿eh? y el 4 lo sacas no no ¿cómo lo voy a sacar? si yo lo necesito vale entonces ¿para qué coño voy a sacarlo? ¿vale? por esa razón metemos un 4 y sacamos un cuarto ¿vale? vale ¿sí o no? sí por eso tu profe dice metemos un 4 y sacamos un cuarto ¿vale? vale se mete un 4 se mete un 4 y se saca un cuarto porque 4 partido 4 es 1 ¿vale? y yo meto lo que necesito y le saco lo que me sobra lo que no quiero ¿vale? ¿no vale? ¿me sigues o no me sigues? pero realmente estás multiplicando un 1 ¿vale? eso es para que lo entiendas no te digo que tengas que hacer todo este pum 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 tú le metes un 4 y le sacas un cuarto y ya está pero sabes por qué lo haces y ya está ¿vale? ¿bien o no? ¿vale? ¿me sigues o no me sigues? sí, sí ¿segura? sí, sí me metes un enfado entonces pues bueno ahora pues nos acabamos y esto es 5 cuartos por y ahora esto es 4x más 3 elevado a 5 partido 5 más la constante ¿vale? y este 5 con este 5 se va ¿vale o no vale? vale ¿segura? vale for example baby x más 1 bueno no 3x más 1 partido 5 elevado a 7 ¿vale? ¿sí o no? vale te voy a hacer una pregunta ¿cuál es la u? 3x más 1 partido 5 muy bien ¿cuál es la derivada de 3x más 1 partido 5? 3 3 quintos ¿vale? en un quinto lo saco fuera derivo el 3x más 1 3 y le devuelvo el un quinto ¿vale o no vale? entonces es 3 quintos ¿tengo el 3 quintos aquí? no ¿vale? entonces pues yo quiero un 3 pues muy bien pues le meto un 3 ¿entonces qué le saco? un 3 tío ¿bien o no? ¿y yo qué necesito? un partido 5 ¿no? pues le divido un 5 ¿y qué le saco? un 5 multiplicando ¿me sigues o no? no ¿dónde te has liado? ¿dónde te has perdido? meto un 3 y le saco un tercio ¿no? o sea realmente le he metido un 3 partido 3 y le he sacado y le he sacado un tercio ¿vale? vale y ahora ¿qué necesito? un 5 dividiendo ¿no? pues si yo meto un 5 dividiendo ¿qué le tengo que sacar? un 5 multiplicando vale ¿sí o no? sí porque yo multiplico un 5 partido 5 no es tan difícil de entender o sea es muy fácil vale está sencillo cojo divido un 5 si divido un 5 ¿qué tengo que sacar fuera? un 5 multiplicando ¿no? ¿sí o no? y ahora un tercio por 5 vale 5 tercios ¿sí o no? ¿vale o no vale? vale ¿segura? sí y ahora es 5 tercios por 3x más 1 partido 5 elevado a qué? elevado a 8 partido 8 ¿vieron o no? mala constante y si quieres poner yo que sé el 3 este multiplicando aquí yo que sé tío ¿vale? ¿y qué ha pasado con este 3 quinto? esa es la pregunta del millón siempre todo el día pero ¿y qué hago con el 3 quinto ese que le he metido? ¡Nada! ¿nada? ¿qué coño quiere hacer? o sea tú aquí tienes la oprima en algún momento no, no tiene la oprima ¿qué quiere hacer? esto es como el ticket del cine que te coges y se lleva media entrada hijos de puta y dices cabrón mi entrada no, no, no pero es que para que pueda entrar en el cine pues te tira cabrón bueno, ahora no sé si lo hacen la verdad lo siguen haciendo yo lo siguen haciendo hace un montón que la voy ah, vale pues no vale entonces pues pues eso básicamente ¿viene o no? vale, sí ¿seguro o no segura, baby? sí me mientas que me enfado ¿sí o no? sí, sí, sí vale pues ahora vamos a cambiar de propiedad vamos a cambiar de propiedad la, 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 la la, la, la tío, las 10 de la noche y yo yo tengo ganas de fiesta me voy a sacar el tequila y ahora de fiesta, de fiesta tequila, tequila, tequila tequila no me vais a hacer con chicos que funden la nena y me vais a quedar como yo bueno si yo tengo la función derivada para tío la función principal diferencial de x es igual al lugar y moniperiano de valor absoluto el valor absoluto es por cuestión de áreas de las áreas ¿vale? esto ya te explicaré llega al momento ¿vale? tú ahora mismo de momento me crees ¿vale? de momento me crees pero el valor absoluto es por cuestión de cálculo de áreas ¿vale? entonces nosotros tenemos eso y yo voy a poner esta propiedad de aquí digo esta propiedad esta integral de aquí y yo digo esto es 3x partido yo que sé x elevado a 2 más 5 ¿vale? vale y entonces esto claro tú dices ¡y esto es bochada de loco! te has chupado loco mira ¿cuál es miu? x cuadrado no todo es todo no sé solamente tienes que mirar o sea solamente tienes que mirar yo no puedo yo no te puedo enseñar a mirar ¿cuál es miu? hay x cuadrado más 5 claro coño si miu está aquí donde las tardes ya entonces ahora la pregunta es ¿cuál es mi derivada? 2 x ah entonces miu prima está aquí no 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 que jodos entonces ¿qué hago con ese 3? fuera ¿vale? no vale ¿te sigues o no? saco un 3 y ¿qué hago? meto un 2 ¿no? para tener la derivada ¿no? ¿sí o no? ¿te sigues o no? pero lo sacas así no 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 saco el 3 le meto el 2 ¿vale? ¿y qué pasa cuando yo le he metido este 2? que le tengo que sacar un medio ¿no? ¿sí o no? sí de verdad no de verdad es que ya estoy empezando a saltarme pasos porque tienes que ir consiguiendo la agilidad no sé si ahora sí ¿vale? pero tienes que ir consiguiendo la agilidad o sea esto tú tienes el uge tienes que tirar vale 2 3 es logaritmo de pelear de x al cuadrado más 5x más la constate digo 5x no 5 vale o sea tiene que ir así o sea y ya lo tienes que ver ¿vale? tienes que ver saco el 3 le meto un 2 en el segundo y ya está ¿vale? sí son así o sea lo terminas viendo todo el mundo todo el mundo lo termina viendo ¿vale? a no ser que te toques un poco el coño y no hagas ninguno en tu casa ¿vale? que yo ahí no puedo decirte lo que tú tienes que hacer con tu coño o con las integrales ¿vale? si te la quieres meter por el culo te la metes por el culo si te la quieres meter por la boca por la boca yo te recomiendo que la metas en el cuaderno pero bueno no sé ya depende del día ¿vale? yo yo también las hago en el cuaderno entonces es que ahí voy a decir una guarrada y he dicho ¿qué pasa? ¿vale? entonces pues ya te tengo la opinión entonces esto es logaritmo de pelear x cuadrado más 5 mi amor más la constante ¿vale? no vale ¿sí o no? sí ¿seguro o no seguro? sí, sí, sí pues ya tenemos esto ¿vale o no? vale vale pues ahora voy a agujer y voy a hacer un pequeño cambio sutil 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 3x partido x al cuadrado más 5 elevado a 2 ¿vale? he cambiado ¿qué? he cambiado nada he puesto un elevado a 2 pues esta ya no se puede hacer por esa propiedad tenemos que aplicarla primera propiedad ¿la primera? sí ¿por qué? porque la u es todo esto no hay u elevado a n ¿vale? entonces tenemos que aplicar la primera propiedad porque esto se nos queda como 3x por x al cuadrado más 5 elevado a qué? a menos 2 ¿no? ¿me sigues no? eso ya está te va vale si has quitado ¿vale? he aplicado la propiedad del elemento inverso todavía es que voy a poner un póster de la propiedad del elemento inverso chaval para Margui o sea va para... entonces pues ahora aquí tenemos el mismo problema que antes ¿cuál es la derivada de esto? 2x ¿no? sí tengo aquí un... no, no tengo 2 pues le saco el 3 ¿vale? y le meto un 2 y le saco obviamente en un medio ¿vieron? ya está mi derivada está aquí pues a ver esto es 3 medios por x al cuadrado más 5 elevado a menos 2 partido digo menos 2 más 1 menos 1 partido menos 1 ¿vieron o no? sí y ahora la redecolo un poquito le pongo un poquito de purpurina ¿vale? el menos este lo voy a poner arriba que no me gusta abajo no me gustan manías mías ¿vale? 2x al cuadrado más 5 ¿vieron o no? sí ¿vale? te aplicaba el inverso otra vez y ya está y aquí tenemos la propiedad ¿vale? vale la propiedad la integral ¿vieron o no bien? sí ¿de verdad? no mi camino vale pues eso es lo que tú vas a tener que hacer integral más fea, más guapa, más churra, más churri, más churro yo qué sé da igual ¿vale? pero es exactamente esto o sea, es que no hay más te lo juro no hay más no hay más ¿vale? te las puedo poner más feas para que caigas con trampitas si, te las puedo poner ¿vale? pero es en esencia eso es encontrar las teclas enchufar cerebro taca y lo tienes ya de pum pum listo o sea, va en serio o sea, la enchufas la enchufas a mí me encantan a mí las íntegrales me encantan no sirven para ligar pero bueno, total tengo novia así que no las necesito pero a mí me encantan las quiero yo las veo y me pongo cachonde no sé, me encantan tienen algo que me atrae esto es como la gente que le gustan rubia, morena, moreno, rubios yo que sé, pues a mí me gustan las íntegrales Antes de acabar, quiero poner, por ejemplo, dos que son un poco hijas de puta, ¿vale? Hijas de puta no, son cosas así estúpidas que, por ejemplo, yo qué sé, por poner algo, pues, 1 partido x por logaritmo neperiado de x, ¿no? Y tú dices, ¿qué dices? ¿Pero qué haces? Tú eres tonto, o sea, te pego. Mira, esto no es lo mismo que esto. ¿Vale? Este es el múltiplo, o sea, interior por interior es el inversión, ¿no? Entonces, esto no es su prima. Esto es u, la derivada de esto, no es esto. Sí. ¿Vale? Entonces, ¿esto qué es? Esto es el logaritmo neperiano de el logaritmo neperiano de x. ¿Vale? Es el logaritmo neperiano de esto, de su función. ¿Me sigues o no? No. Claro, tú pones, te pones esto y dices, ¡ay, el logaritmo! En serio. En serio, tío, en serio, en serio, tío. En serio, en serio, en serio, en serio, en serio. Ya, esta, esta, esta. Me la voy a inventar ahora. Ya, 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 ya. Ya, bueno. Ya, 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 ya yo que se, he puesto esta es un poco fantasma esta mierda es un poco espérate, espérate, no me gusta espérate que no me gusta, espérate que no me termine de gusta espérate que no me termine de convencer espérate corazón latino no, no me gusta, no me gusta no me gusta no me gusta, no, 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 no no, no, no no, no, no me gusta no me gusta, no estoy inspirador para pensar no, no, no es que va a quedar super cutre, sabes o sea, va a quedar super cutre, tío o sea, es super fea no me gusta no me gusta, es muy fea no me gusta, vale no me gusta porque si puedo hacer esta de más no sé, no estoy inspirado tengo el cerebro de frito ya vale, o sea, llevo, llevo hoy en mi iglesia, ¿no? sí pues hoy llevo, ah no pero hoy por la mañana ha sido light exactamente he tenido dos horas por mañana bueno hoy creo que he hecho once horas vale, pues esto de aquí fíjate 1 partido 2 raíz de x por raíz de x elevado a 7 ¿bien o no? ¿me sigues, no? esto es lo mismo ¿me sigues, no? vale ahora mi u que es mi u es raíz de x, ¿no? ¿cuál es mi derivada? 1 partido 2 raíz de x ¿bien o no? sí tengo mi prima 1, yes, baby ¿sí o no? ¿segura? vale, sí entonces pues ahora esto es raíz de x elevado a 8 partido 8 más la constante y se acaba ¿vale? qué rápido ¿eh? que qué rápido lo has hecho ya lo has querido yo no estaría mirando te has chupado toda la vida yo no estaría mirando